¡Mentirosa! 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 Yo que di por ti lo indebido Nunca nada a cambio pedí Sé que guardas algo escondido Y eso no me deja dormir Hace tiempo que no me besas Que ya no te acuerdas de mí Que rompiste con tus promesas Ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Mentirosa, muñeca caprichosa Quien tienes dando vueltas por tu cabeza y por tu corazón Mentirosa, muñeca caprichosa No juegues a perderte en otros brazos Turbiendo aquí a mi lado, no ¡Mentirosa! 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 Acabaste con mi paciencia, ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Mentirosa, muñeca caprichosa, quien tienes dando vueltas por tu cabeza y por tu corazón Mentirosa, muñeca caprichosa, no juegues a perderte en otros brazos, corriendo aquí a mi lado, no Mentirosa Me dices que no puedes hacerme feliz, ¿y tú qué esperas de mí? Me dices que no quieres hacerme sufrir Mentirosa Mentirosa, muñeca caprichosa, quien tienes dando vueltas por tu cabeza y por tu corazón Mentirosa, muñeca caprichosa, no juegues a perderte en otros brazos, corriendo aquí a mi lado Mentirosa, muñeca caprichosa, quien tienes dando vueltas por tu cabeza y por tu corazón Mentirosa Mentirosa, muñeca caprichosa, no juegues a perderte en otros brazos, corriendo aquí a mi lado, no Mentirosa, muñeca caprichosa, no juegues a perderte en otros brazos, corriendo ahí a mi lado, no juegues fisiot operan Gracias.